Muy buenas a todos, somos Roteisíncope Muy buenas Y hoy venimos a hablar de la película que lo está petando por todas las redes sociales Y que todo el mundo está hablando Nadie podrá salvarte No one will save you Película estrenada tanto en Hulu Como en Disney Plus Como en Star Plus Película que además parece que ha dividido bastante a la gente Ese tipo de películas polémicas y polarizadoras En ese sentido me gustan bastante Porque quiero saber ya de ya En qué lado voy a estar yo Y yo sé que la gente también está pensando Y Rotten, ¿dónde te has comprado esa pedazo de camiseta? Pues ha sido en Pampling Tenéis el código ROTEN6 Envíos a todo el mundo Los que nos conocéis desde hace bastante tiempo Y los que no, os lo vais a descubrir Nosotros somos muy, muy fanáticos del género Alien Tenemos cientos de películas de ese género Tanto comerciales como independientes Películas más lentas Películas con mucha más acción Y películas que son incatalogables Sí que es cierto que cuando vimos que la gente recomendaba Nadie podrá salvarte Íbamos un poquito reticentes a ver qué íbamos a ver Y es que no sabíamos si nos íbamos a encontrar Con una película de terror Con una película más dedicada a la fantasía Y a la ciencia ficción Con algo un poquito más humano Como hizo la película Life O sin embargo nos íbamos a encontrar Algo totalmente nuevo Una de mis mayores preguntas Era si realmente esta película Se iba a atrever o no A mostrarme Aliens Y cómo los iban a hacer Además lo que más gente comentaba Es que esta película de 90 minutos Carece de diálogos No es totalmente cierto Sí que tiene algún pequeño diálogo Por lo tanto los subtítulos Más o menos son importantes Pero también había la parte De que la presentaba Disney Y esto tengo que corregirlo La película es de 20th Century Fox Entre otras productoras Solo la distribuye Hulu y Disney Fijaos bien en la ficha técnica Para comprobar estos datos Porque a veces eso lleva a error Se masifica a todo Como ocurre a veces con A24 Diciendo que ha sido la productora De tal película Y en realidad solamente Se dedican a la parte de la distribución Así que antes de confirmar estas cosas Y de comentarlas Mejor siempre comprobemos la ficha técnica Pero hablando un poquito Sin spoilers de esta película Para los que todavía Sigan un poco reticentes Y verla Vamos a explicar De que es una cinta de terror Sí que lo es Una película de terror Home Invasion Una película que no pretende Esconderte a los alienígenas En ningún momento Y esa es una de las cosas Que más hace que te enganches Por lo menos a los inicios De la película Crea interés Y quieres ver Que más va a ir pasando Porque parece que En los 15 o 20 primeros minutos Si me apuras Hasta los 30 Ya te han contado todo Y no La película tiene bastante más Por mostrarte Una película que sorprende Desde el inicio Va bastante al grano Tenemos a una protagonista Una chica de 20 y tantos años Que vive sola Y que parece que le gusta Vivir un poquito vintage Parece que le gusta Vivir en los años 70 Un detalle que solo veremos En ella Porque sí que es cierto Que tiene una televisión plana Que cuando se dirija al pueblo Podremos ver Que el resto de la gente Vive en la modernidad Pero que es un pequeño detalle Que parece que el director Quiere dejar Porque le gusta esa época A nosotros esto ciertamente Nos ha traído recuerdos De la maravillosa película The Bast of Night Una peli también de alienígenas Que trataba un poco este tema Pero desde el punto de vista Más romántico y fantasioso Que puede ofrecer el concepto Algo que ya os digo Que aquí no se repite Esta es una película Obviamente dedicada al terror Y si bien es verdad Que al final Se pierde un poquito Y se ve sustituido Por el drama que genera El perfil de la protagonista Que te han presentado El terror que vemos El resto de la película Para mí ha sido maravilloso Nos encontramos Ante una película pretenciosa Y esto no lo digo Como nada malo El director y guionista Brian Dufield Sí que es cierto Que si vemos su filmografía No tiene nada parecido En su carrera Pero en esta película Parece que ha querido demostrar Que sabe cómo hacer Una especie de cine Diferente Tocando la temática De terror Home Invasion Con Aliens Que creo que le va a gustar A la mayoría del público Y toda esa pretenciosidad Se nota tanto en la fotografía Como en los planos Los planos cenitales Que hay un montón En la banda sonora En los efectos de sonido Que utilizan Que están muy presentes Sobre todo para sustituir Precisamente eso La falta de diálogo Y es que hacer una película Sin diálogos Y con una única protagonista Es algo arriesgado Y que incluso para muchos Puede pecar de pretencioso Pero siempre teniendo Esa definición de palabra Como algo positivo y valiente Además el director Ha querido dejar Varias referencias A otras películas de terror Ya sea señales Ya sea encuentros A la tercera fase O algunas alejadas del género Como es el resplandor Pero al hilo de esto De que la película Tenga diálogos También tengo que decir Que hay que cogerlo Con pies juntillas Si bien es algo original Que mayoría de las personas Dirán wow No he visto una película similar Creo que la cinta También lo ha forzado Para precisamente Que haya algo original En esta cinta Está utilizado ahí Para que sea un distintivo De esta película Pero que no sabe Exprimir como creo Que otras películas Si que han sabido hacerlo Por último Hablar del guion Un momento Y es que el hecho De que os hemos dicho Que la película Es de terror Home Invasion Como ha comentado Síncope en el tercio final O incluso un poco antes Cambiará drásticamente Y creo que eso Ha sido la parte Que más gente Le ha cabreado De esta cinta Como el género Ha cambiado tan brusco Y como el director No ha tenido claro Lo que estaba haciendo En ese último tercio Respecto al primero Es como que tienes La sensación De que hay varios finales En la película Como que estás viendo La pantalla Lo que es el final Y después te sorprenden Con otra secuencia Que parece que te hará Llegar el verdadero final Que tampoco llegará Y esa sensación Se repetirá Como tres o cuatro veces Al menos en mi caso Es una percepción Totalmente subjetiva Pero yo no he tenido La sensación De que se exprimía Totalmente al máximo Todo el potencial Que tenía la película En su tercio final Es como que se me ha quedado Un poquito coja Y si soy sincera Hasta un poquito alargado Y eso no quiere decir Que el final No me haya gustado Pero antes de irnos Aparte con spoilers Decir que si Recomiendo esta película A la gente Que le guste El género alien Sobre todo Pero que vayan Con los pies de plomo De que no van a ver Una película convencional Le voy a poner un seis Vale Sé que no es una nota Muy alta Este género Suele hacer que yo ponga Notas altísimas Y la película Está bien Pero ahora En la parte con spoilers Intentaré justificar Mi baja nota Yo sin embargo Le voy a poner más nota Que Rotten Pensaba que iba a ser Un poquito más Por lo alto Precisamente por eso Por la temática que toca En mi caso Va a ser un siete y medio Debido a que la película Básicamente me ha ofrecido Todo lo que quería ver Aunque no se ha quedado Redonda Sobre todo en su parte final Ahora sí I want to believe Nos vamos a por spoilers En esta parte con spoilers Voy a ir bastante al grano La verdad Lo que más me ha gustado De la película Es lo dinámica que es Para mostrar esos aliens Como desde el principio No han tenido miedo A mostrar esos seres Con luz Y cómo se enfrentan A la protagonista Así que es cierto Que creo que será De estos efectos Que de aquí 10 años Diremos Joder Que mal se veían Las pelis en 2020 Pero bueno A día de hoy Creo que se ve muy bien Además de mostrar Diferentes tipos de alien Esos aliens un poco Más convencionales Los patilargos El pequeñito El cookie Que era ese alien Todo eso Creo que es lo que Le ha dado mucha fuerza A que Brian haga Una buena película De alienígenas Ahí coincidimos Totalmente Rotten Para mí una de las cosas Que más me ha gustado De la película Es el atrevimiento Y la valentía De mostrar desde el principio Cómo son los aliens Y que estábamos viendo Una película de invasión Alienígena Pero reactualizada Haciéndola parecer Como un home invasion Las diferentes tipologías De aliens La interacción Con la protagonista Incluso como casi por azar La primera vez Ella acababa con uno De los aliens Me ha parecido algo Tremendamente sorprendente Que no esperaba Y por qué no original Ya que no sé Si tengo en la mente Alguna película Donde la protagonista Acabe con el alien De una forma tan azarosa A mí los efectos Se me han quedado Demasiado digitales Pero es verdad Que bonitos Bonitos en la pantalla Bonitos a la vista Y que sobre todo No molestaban A la hora de describir Un poco los movimientos De estos seres También iban bastante acorde Con los movimientos humanos De la actriz De la protagonista en sí Por no hablar Del montón de momentos épicos Que nos han regalado Como por ejemplo La escena del coche Que ha sido toda una fantasía Al hilo de lo que comenta Síncope Viene lo que no me ha gustado De esta película Y es la sobreprotección De la protagonista La falsa idea De que en algún momento Le podía ocurrir algo Si bien es cierto Que aplaudo Y aplaudí En el momento en que muere El primer alienígena De esa forma tan azarosa Me pareció muy bien llevado Creo que las cuatro Siguientes veces Donde la protagonista Está en peligro Y se salva Porque al alien Lo han nerfeado Ya no tiene Los poderes telequinéticos Ya no ataca rápido A ella le da tiempo A hacer mil peripecias Para acabar con ellos Cuando la van a adducir La luz funciona Un poco a conveniencia Del guion El hecho de que haya podido Sacarse el parásito De la boca Cuando hemos visto Que nadie más De ese pueblo Lo ha hecho Son cosas que creo Que podrían haberse pulido Más en la película Y que a mi Me han sacado mucho De la zona del terror Es que siempre están Describiendo a la protagonista Como un humano aparte Es como que ella No encaja con el resto De humanos Y de hecho así Te lo da a entender a ti Como espectador Cuando ves el estilo De vida que tiene O incluso simplemente Hablando superficial La forma de vestir Es un ser humano Distinto al resto Y parece que eso Que los aliens También lo perciben De alguna forma Y te lo cuenta Mostrándote todas Las aventuras y desventuras Donde acaba con cuatro aliens O incluso es capaz De zafarse o idear planes Que truncan por completo La invasión alienígena Que se saque Ese parásito De la garganta Simplemente nos da a entender Que ella es consciente De que realmente Está siendo invadida Cosa que los otros humanos Y el resto de las personas Ni siquiera han sido conscientes Han aprovechado muy poco La invasión De los ultracuerpos Era muy interesante Cómo ese pueblo Estaba invadido Por los parásitos En la garganta Cómo se comportaban Como zombies Incluso algunos Siendo conscientes De lo que estaban haciendo No era voluntad propia Era muy interesante Y creo que lo han aprovechado Muy poco Esa copia nacida Del parásito Que parece que la apuñala Con tristeza También se ha liberado De ella Y ha acabado De una forma muy sencilla Y se han olvidado De la herida Que ella tenía Del estómago Esto me lleva A la último tercio De la película La parte digamos Más profunda La parte de la culpa Que sé que mucha gente Está pensando en ello El que no nos han contado En toda la película Qué ocurrió Y por qué todo el pueblo La odia Sabemos que su amiga Desapareció Sabemos que ella Se siente culpable Pero al final Resulta que no tiene Nada que ver Con los alienígenas En una discusión Con ella le pegó Una pedrada en la cabeza Y la mató Y entiendo que al ser Menor de edad Jamás pudieron juzgar Esa forma que ha tenido El director De romantizar La culpa Y romantizar A una persona Que fue una asesina Que mató a alguien Que sí Sería una niña Pero la forma Tenía 12 años Si mal no me equivoco En la película Creo que ya eres Consciente para saber Que si le pegas Una pedrada A alguien en la cabeza Puedes acabar con su vida No me ha gustado La forma de romantizar A una asesina No me ha gustado Aunque sea una cría De 12 años No me ha gustado Que me muestren Que sí Tiene culpa Se siente mal Quería mucho a su amiga Porque eso no fue Un accidente Eso fue un momento De arrebato Donde se cabrió Y le pegó Una pedrada en la cabeza A una persona Entonces Por muy bonito Que haya sido Todo el desenlace Esas luces rojas Como los alienígenas Le han mostrado Para que recuerde Lo que ocurrió Todo eso está muy bien Pero no acabo de entender Que pretendía el director Que pensáramos el espectador Es que en realidad Creo Según lo he visto yo Que la película Tampoco te deja en claro Porque los aliens Deciden Ponerla en la posición Que la ponen En esa vida Escenario En ese mundo Ideal Que crean a su imagen Y semejanza Donde todo el resto De la gente Se comporta En torno a su estilo De vida Y en torno a ella A su mundo de fantasía Que se ha querido crear En la cabeza Donde ella es inocente Simplemente ha hecho De menos a su amiga Y le cuenta por carta Todo lo que podían haber hecho Si hubieran estado juntas Yo no creo que el director Haya querido romantizar La culpabilidad Sino que simplemente Ha querido hacer Que el espectador reaccione Dándole un choque de realidad Donde tu heroína Era simplemente Una asesina Que de niña El espectador le hace entrar Como en una especie De disyuntiva Y entonces ya no sabe Si quieres que viva Que se salve O que realmente La abduzcan los aliens Y porque los aliens Se apiadan de ella O la ponen en esa situación Creo que es la parte Que menos me ha encajado De todo esto No se si realmente Es porque leen la mente Quieren dejar a alguien Malvado en el universo Quieren castigarla De esa forma Porque realmente Creen que eso es un castigo Para ella O todo lo contrario Quieren hacerla feliz Creándole ese mundo Para ella O quien sabe Quizá cada persona De ese pueblo Está viviendo De una realidad alterna Y nunca nos lo llegan A explicar Esto queda tan abierto También lo dejan caer Un poquito ahí Esa posibilidad Porque es que tocan Tocan tantas posibilidades En todos esos semifinales Que parece que van a tener Que a saber Cuál ha sido el desenlace real Y estoy seguro Que muchos me diréis Bueno pues los aliens Quieren estudiar El comportamiento humano Entonces con la realidad Perfecta de cada uno De los humanos Pueden llegar a entender Mejor a la raza humana No se Me parece demasiado Rebuscado Y muy poco explicado En esta película Si no me habéis cabreado Aunque la película Estoy diciendo muchas cosas malas Y solo le he puesto un 6 También os digo Porque creo que Brian Tenía buenas intenciones Creo que es un director Que si pule un poco Todas estas cosas Si se quita un poco De encima La pretenciosidad De que la gente diga Oh Que maravilla de fotografía Que profundidad de crítica social Has hecho en tu cinta Creo que podría llegar a ser Una buena película de terror E incluso una película de terror Con un mensaje interesante Por eso desde aquí Sigo repitiendo Que recomiendo la película Aunque no la hayáis visto Y hayáis quedado En la parte con spoiler Pero teniendo en cuenta Todo lo que hemos dicho Y que el ritmo Va decreciendo Para contarte algo Muy diferente Y es que a pesar De todos estos problemillas Que nosotros hemos ido encontrando Sobre todo en el guión Y en el desenlace De la película Yo también recomiendo Muchísimo echarle un vistazo Sobre todo eso Si os gusta El género de los alienígenas Si queréis ver Algo relativamente Actual sobre la temática Es el ABC de los alien Pero un poquito más redecorado Y por último Lo que quiero comentar Es que sé que esta película Va a tener cientos de TikToks Cientos de hilos en Twitter Y cientos de vídeos en YouTube Explicando el final Final explicado Teorías Por qué ocurre Creo que es una paraidolia Creo que es como ver Dibujos en las nubes Y que cada uno va a ver Lo que quiera ver Pero si te dicen algo Que te cuadra Tú también lo vas a ver Aunque creo que la película No tiene tanto para sacarle Por mucho que parezca que sí El resumen del final Es que te cuentan Muchas teorías A lo largo de ese tercio Del desenlace Para que te quedes Con la que más Te cuadra a ti Con la que crees Que le cuadra más Al perfil de la protagonista Que te han presentado O con la fantasía Que tienes tú personalmente En la cabeza De cuál sería La motivación Y el objetivo principal Si en la vida real Hubiese una invasión alien Así que Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí Recordaros que tenéis El código ROTEN6 En Pampling Echarle un vistazo A todas las películas Alien que tenemos En el canal Porque estoy seguro Que os redimiréis Con este género Muchísimas gracias 5P A los miembros A los patreons A los nuevos subs A los de siempre A todos los que estáis Ahí arriba Que sé que nos queréis Abducir Y algún día Lo haréis Por favor Una sonda grande Y nos vemos En la siguiente Venga gur Venga gur Venga gur